En Latin American Motorcycle Association, así se llama, así se llama la... Repite eso. En Latin American Motorcycle Association. ¿Es inglés? Es LAMA, nombre pequeño, ¿verdad? Para identificarlo, es un grupo de moteros franco-macorizanos. Creo que son todos franco-macorizanos. Apermos de varios sitios. Ok. Pero es un grupo de moteros que tiene como cabeza al doctor Armando Polanco. Ustedes lo escuchan a cada rato que nos llama para darnos informes, opiniones, recomendaciones médicas, porque es un cirujano general, excelente cuchilla, como se le dice a este tipo de profesionales de la medicina. Y, además, en su tiempo libre hace esto porque, indudablemente, que la cosa más libre que hay es encaramarse en una máquina de estas. Saludo, mi querido hermano Armando Polanco. Buenos días. Un placer tenerte aquí. Te agradecemos que estés acá con un grupo también de tus compañeros de LAMA. Adelante, buenos días. Sí, buenos días a todo el pueblo de San Francisco de Macoriz y a toda la región del nordeste y mucho más, hasta donde llega Telenovo, ¿verdad? Por las redes y eso. Ya tú lo dijiste, nosotros somos LAMA San Francisco. LAMA San Francisco es un club de mototurismo. Nosotros somos un club de mototurismo donde lo que nos gusta en realidad es conocer nuestro país, conocer las plazas. Para que la gente sepa quién es el que está hablando. Por eso. Yo estoy seguro que ni yo te estaba conociendo. Y por eso te decía, yo me voy a quitar el casco cuando esté en el centro. Ok. No, pero el doctor. Ahorita vamos a hablar de los tipos de casco y todo eso. Bien, cómo no. Miren, nosotros somos un club, ya lo dijimos, motorizado de turismo donde nuestro principal lema es hermanos para ser hermanos. Es un club sano, una diversión sana, muy buena la ocasión para quitarle de la mente a mucha gente de que nosotros somos entes que estamos en la calle haciéndolo malo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? En droga, en vicio y todo eso. Es la película. Y lo dicen por el problema de las películas. A los motores de las películas le han sacado mucho dinero. En realidad sí, existen motores, existen clubes que son, en sí se llaman, que son motores vagos, ¿verdad que sí? Que son gente dedicada a lo malo. En nuestro caso no. Aquí en República Dominicana no hay ese grupo. Hay uno que sí, existe uno, perdón, pero se ha adaptado a la República Dominicana. No ha podido con nosotros. Que en nuestro país no se da ese comportamiento que se percibe y que se entiende que se da, por ejemplo, en Estados Unidos de los motociclistas. Doctor, un tema interesante que sería bueno tratar con ustedes. Vemos que están debidamente protegidos, que están organizados. La República Dominicana tiene un problema muy grave en lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito, el cumplimiento de las leyes de tránsito. Tenemos de las tasas más altas de América Latina en accidentes. Su parecer, su visión, si se quiere, general de este tema, ustedes como motociclistas. Sí, en esta ocasión que quisimos llegar al pueblo para decirle y hablarle de algunas cositas importantes o cosas muy importantes que deben de saber al montar una moto. Lo primero al montar una moto es tener responsabilidad en lo que tú andas. Es el primer tema de nosotros y con todos nuestros integrantes, la responsabilidad. Saber que el motor es un medio de transporte de dos ruedas, que tú eres el chasis del motor. Para que me entiendan, vamos a hablar un poquito claro. Tú eres el chasis del motor. Hay que respetar el motor. Nosotros respetamos los motores. Por eso ustedes no ven que a nosotros los motores los tratamos como niñas. Los lavamos diarios, le cambiamos goma, le cambiamos líquido, le cambiamos los frenos. Toda la forma de seguridad la usamos nosotros, aparte de la vestimenta. Nosotros andamos con cascos muy... Que son excelentes. Hay varios tipos de cascos. ¿Yo me puedo parar? No, no creo. No me puedo. Hay varios tipos de cascos. Perdón, préstame este casco. Este es un casco modular. Modular. ¿Verdad que sí? Se llama full face. Porque te cubre la cara y la cabeza entera. ¿Verdad que sí? Donde tú puedes abrir tanto el cristal como también puedes abrirle la cara. Tiene un aditamento que es para amarrar el casco a tu barbilla. Muchos tenemos el sistema de comunicación. Todos tenemos celulares. A mí me llaman por teléfono. Yo voy en el motor y entra mi llamada al casco y yo puedo hablar. Sin tener que coger teléfono ni nada de eso. Aparte de que con este aditivo también hay otros integrantes del club que tienen este aditivo y podemos comunicarnos. ¿Cómo nosotros andamos en las carteras? Muchacho, préstenme por favor un par de cascos que ustedes tienen ahí para yo también enseñárselo al pueblo. Déjame ver a la chica. Y que sepa que es el que tiene... Acércate, acércate. No tengan problema. No, pero déjame ver esto. Bien. Me parece de los... Ese es un casco de... De los nazis. Sí, ese es un casco, ese es un medio casco. Ese es un medio casco. Lo hay de diferentes tamaños y formas. Miren lo bueno del casco. Este es un casco certificado por la Dirección de Transporte de Estados Unidos. Un casco acorchado totalmente con su aditamento de seguridad. Todos los cascos de nosotros tienen que tener ese aditamento. El DOP, el DOP, el DOP. Tú ves. Miren, al pueblo, los cascos, los cascos de ingeniería, de pelota, esos cascos no sirven. Es que los usan sin el anganche. No, no, esos cargos no sirven. Hasta lo de la bicicleta. Yo que soy cirujano, sé que mucha gente ha tenido accidentes con ese tipo de casco y el mismo casco es su muerte. Porque se rompen y el mismo casco le produce lesiones graves. Ok. Ok, por eso no se debe usar ese casco. Entonces, una cosa. Yo que ve, ustedes no andan exhibiendo la destreza. No, 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 no. Que muestran los motores comúnmente. Está aquí ya con un delivery que le sojó su jipeta dos días después de haber sacado detalles. ¿En serio? ¿Nosotros? Él decidió, él decidió balancearse encima de ella y cruzó, siguió y nadie lo... Es decir que el maniobrar un motor, necesariamente hay que exhibir que él es un diestro motorista. No, mira, nosotros tenemos una forma. Todo el que entra a Lama, a nuestro club, entra como un prospecto. Por eso ustedes ven que muchos tienen una... En vez de esa sala ahí atrás, tienen una P. Una P. El Eriza. Una P. Eso quiere... Ya que son un prospecto. Ah, bueno, yo mandé eso. Sí. Pero en vez de esa sala que están ahí, tienen una P. Eso quiere decir que es un prospecto. Aunque usted sea el mejor motorista y que maneje mejor su motor, la entra como prospecto. Eso nos hace a nosotros ver la facilidad de montar el motor, si él quiere pertenecer en el club. Nosotros estamos regidos por estatuto. Nosotros somos un club que estamos en 26 países y tenemos 243 capítulos. Wow. Y estamos formados desde el 1977. En Chicago se formó este grupo. O sea que nosotros no venimos inventando desde ahora. Doctor, perdón. En Chicago es que está la mayor cantidad de motociclistas. Es una ciudad grande donde se formó. Esas películas que tú veías de drogas y de que es lo que hay. No, los motociclistas aquí en la República Dominicana están diseminados entre Bornau y San Pedro. Sí, 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 sí. Se van a matar los televidentes que tienen su moto. Vamos a aprovechar tiempo. Entonces, miren, entonces entra como un... Y entre sonatero y motorista, no se sabe quién. Francis. Entonces nosotros entramos como prospectos. Después de prospectos, que usted dura un par de meses, entonces se le van dando los siguientes parchos. A esto nosotros le llamamos parchos. Por ejemplo, este es el parche de miembro de nosotros. Cuando tú entras, te dan este parche, te dan una bandera que es dominicano. El de Estados Unidos, bueno, tiene el de Estados Unidos, es de Colombia, tiene el de Colombia, dependiendo. Y nos dan la P. Y el año donde uno entra. Por ejemplo, yo entré en el 2015, tengo mi año ahí. Pero el año... Me dan la P. Me dan la P. Me dan la P. Ok. La P de prospectos, que diría. Entonces, cada año te dan... Compramos, porque todos los parches vienen de fuera. Eso no lo hacemos nosotros. Hay que comprarlo. Es decir, eso quiere decir que usted está al día. No, que estamos al día. No, el que no está al día, no rueda. No rueda. Tiene que estar al día. Ah, otra cosa. En enero, hay que mandar esos chelitos para comprarlo. ¿Quién puede ser miembro? Todos pueden ser miembros. ¿Pero el de...? Todo el que quiera pertenecer a Lama, puede pertenecer a Lama. Sí, cumple con los requisitos. Claro está, del club de nosotros. Ustedes lo van a sacar. Doctor, nosotros, nosotros, perdón, tenemos una... No importa el motor. El cilindraje de nosotros tiene que ser un poquito alto. El cilindraje de nosotros es un poquito alto. Ah, bueno. Tiene que, exigimos de 560 en adelante. Déjame hacerle una pregunta a la chica. ¿Cuál es el cilindraje de tu moto? En la mía, 883. Imagínate tú. 883. ¿Cómo te vas a coger un CG y le vas a poner atrás? Sí. Son motores de alto cilindraje. Son motores de alto cilindraje por eso. Porque nosotros hacemos viajes desde aquí, por ejemplo. Y nos paramos en Bávaro, nos paramos en Azua, en Baní. Hemos ido a Pedernal en un día directamente. Entonces, un CG nos va a aguantar. No, imposible. Ese fue esto. Ese vehículo tiene que estar dando ciento y pico de caballo. Sí. Y por lo menos 110 newton, newton. De torque. De torque. No andamos, no andamos a lo largo. Y si uno se ingresa, le dan el motor a uno. ¿Por qué es esto? No, pero... Doctor, ¿qué son medallas que tienen acá? Estas insignias. No, todos esos son aditamentos que tú le pones al BES para que se vea más bonito. Tiene a Che ahí. Entonces, miren, yo no me puedo parar aquí porque este muchacho me ha puesto una... No está loco por parar. Sí, para enseñar lo que somos nosotros. Miren. Claro. Jálalo un poquito. Un programa es un programa abierto. Sí, hombre. Lo bien, ustedes tienen que coger eso para esto, señores. Se ha olvidado de la televisión anterior. Miren, nosotros andamos con un pantalón... Lo que pasa es que Yaya me mandó temprano, antes de yo llegar aquí. Esto es para Francis, mira la basura, ven a ayudarme con ella. Nos vamos a presentar. No, ya te mandaron Yaya a recoger. Nosotros andamos... Manda la foto que hay ahora, que ya se la llevaron. Nosotros andamos con un pantalón jean, andamos con una chaparrera que es de cuero, ponle la mano, que es el led del cuero. Se nota. Andamos con un suéter y abajo del suéter de esto, por ejemplo, para que entiendan la seguridad con la que nosotros manejamos, andamos. Andamos con un yaque, ponle la mano a ese yaque, tú te puedes deslizar y no te pelas ni nada de eso, porque tienes también cobrera, codera, en los ojos y en todos los sitios. Y el suéter que no identifica a nosotros abajo. Doctor. Yo me imagino que cuando te la regla es, no se puede montar solo con el suétercito que tú tienes abajo. No, miren, por eso le iba a decir, el casco pequeño, es el casco pequeño, es para andar, señores, en la ciudad. Y andar a menos de 20, 25 kilómetros. ¿Te lo están oyendo? Si tú te caes, si tú te caes, te puede proteger. Ahora, el casco para salir de la ciudad es obligatorio, este casco. Sin este casco nadie se monta con nosotros, nadie sale de la bomba Javier para allá. Doctor, yo quiero, porque le hice una pregunta, quiero ya, usted no, ¿tiene algo más que apuntar? Para hacerle una preguntita, ya usted no ha puesto sobre la mesa lo que es la seguridad vial, sino lo que son como organización, podría ser, todas esas reglas y normas que deben de cumplir. Entonces, para extrapolarlo a nuestro país y a San Francisco de Macorís, Francia ha mencionado los delivery, vemos lo importante que es para ustedes la seguridad. Aquí hubo hasta manifestaciones porque la DGC estaba multando a la gente que no usaba su casco protector. Es tan interesante ver la concepción y la realidad y la educación que ustedes tienen en ese sentido. Por otro lado, tenemos al ciudadano dominicano normal que se queja porque anda sin su protección para salvar su vida. O sea, en ese sentido, háblenos un poquito de eso. Mira, tú sabes que yo soy médico, ¿verdad que sí? Soy cirujano. En las emergencias de nuestros hospitales y en la clínica llegan a diario muchos acidentados con problemas y trastornos, traumatismos cráneo encefálicos, para que me entiendan. Trauma de la cabeza, no esta cabeza, sino desde aquí hasta arriba, ¿verdad que sí? Son problemas causados por el uso indebido del casco. Por eso, ustedes ven que se está atacando tanto con esto del casco. Un paciente traumatizado le cuesta al estado por día, por día, más de 10 a 12 mil pesos, perdón, más de 10 a 12 mil pesos por día. Ahora, el codo siempre va a estar intacto, porque ellos lo usan aquí. Sí, cuando tú tienes en un hospital 10, 20 pacientes, 30 pacientes, imagínate esto, aparte de lo que acarrea con la familia, el padre de familia que es el que se accidenta, el hijo se pierde, la mujer se pierde, la economía se pierde. Y todos esos accidentados salen de las arcas del estado y de los bolsillos de nosotros, que somos los que pagamos. Tenemos que pagar esa irresponsabilidad. Sí, porque normalmente los seguros tratan de no pagar. No, porque es que los seguros tienen sus niveles, o sea, si es un seguro de ley. Y el hospital público... Sería bueno, sería bueno que darle una pinceladita a esto, para hablar de seguridad vial también, tenemos que inmiscuir en esto, en meter de lleno en esto, a que las autoridades de los pueblos señalicen las calles, pongan señales. Por ejemplo, aquí tú no sabes cuándo hay una calle que tiene una vía para arriba o para abajo, si es para el este, para el sur, para el norte. No, porque no la haya. Aquí no hay pares, aquí no hay señalización en el medio de las calles, aquí no hay paso a desnivel, peatonal. Pero lo que te he llamado, la cogen por cualquier lado, un asunto... Doctor, una cosa, con respecto a la viabilidad, he visto cantidades de motociclistas... Al uso de la vía, doctor. Sí, al uso de la vía, ya cuando van interurbano, cuando sales hacia otro pueblo. ¿Cómo o qué ustedes aspiran a tener de espacio como regla entre los motoristas? ¿Ustedes se manejan con una regla? ¿Hay un capitán? ¿Hay una dirección? ¿Cómo? ¿Cómo no? Porque yo en ciclismo, cuando nosotros tenemos, incluso va señalizándonos si hay un hueco, si hay una parada... Nosotros tenemos, nosotros tenemos, nosotros tenemos una forma de andar, ¿cuál es? Hay un capitán de ruta, que es el que dirige alante, si nosotros vamos a salir, por ejemplo, para Santo Domingo... Entonces, el que va alante, le decimos en la reunión antes de salir, usted va a ir a 80 millas por hora, por ejemplo, o a 50, 60... Nadie le puede pasar por el lado a ese señor que va alante, ese es el capitán de ruta. Nosotros manejamos normalmente, si pasamos de 3, 4, 5 motores, en zigzag. Un motor aquí, uno aquí, uno aquí, para que el que va manejando tenga la visibilidad y la forma de frenar, de desviar cualquier obstáculo o algo. El que va alante hace una señal, puede ser con el pie, puede ser con la mano, puede ser... Tenemos señales que son multinacionales, o sea, internacionales. Son conocidas. Tenemos un capitán de ruta, tenemos una barredora, que le decimos nosotros, que es aquel que va fluyendo el paso de los vehículos que vienen detrás de nosotros. Y tenemos uno que viene atrás de nosotros. Nosotros no dejamos a nadie en la carretera. El motorita que se dañó, que le pasó algo, todos nos paramos y hasta que ese motor no se arregle, nosotros no salimos. Aún duremos dos horas, diez horas, lleguemos tarde o no lleguemos al sitio. Doctor, ¿cómo es el trato a ustedes como motoristas en las calles? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los camiones pesados, los vehículos pesados, deben ir siempre a la derecha. Sin embargo, en la República Dominicana vemos que es un problema eso. Fue un éxito un día o dos días cuando empezaron. ¿Van ustedes siempre por la derecha? ¿Cómo se maneja eso en las calles? Sí, nosotros siempre manejamos con todo lo de la ley. A la derecha, a la derecha, si es posible. Mientras tanto, si tenemos que pasar hacia el otro lado, también por seña lo hacemos con todo el cuidado para que el pelotón entero pase. Ustedes ven que siempre vamos un poquito juntos, pero es para que no se nos metan los vehículos. Porque hay muchos vehículos que quieren rebasar y estar en el medio de nosotros. Y motores también que quieren estar en el medio de nosotros. Entonces, nosotros tratamos de andar siempre en el grupo de nosotros. Porque nosotros sabemos, nosotros sabemos cómo manejamos y cómo mantenemos, nos mantenemos la vía. Pero el que se mete, no sabe manejar la vía. A nosotros se nos meten los cejes. Y otros motores... Dice Carolina que esos son la mosca en la sopa. Sí, esos muchachos, esos muchachos son increíbles. ¿Qué vi ayer? A un individuo con un casco más o menos como aquel, pero se le nota que tenía la víscera. Levanta la vísera. La vísera. Sí, la vísera. La vísera. La vísera es la otra cosa. La vísera. Déjame ver. Voltealo. Voltealo. Ajá. Pero él lo tenía para la parte de atrás, como una cheche. Ah, sí, que se le pone para atrás. Para atrás. Como cuando uno se pone gorro para atrás. En la ciudad debe ser multada igual, ¿no? Como un queche. A la gente que monta motores hay que decirle. Como un queche. Ellos se ponen, muchos se ponen una gorra, ¿verdad? Se ponen una... Y encima de la gorra se dejan caer. No, mira. No se ponen un casco. No se dejan caer ahí. Amado, yo he visto... Y lo que es de amarrar... No, no, no. Es sin amarrar. No, no, es sin amarrar. Es más de que... La gran mayoría de los motoristas andan con el casco y la cola agarraja. Y cuando ven el amé, se paran, sacan el casco. O se lo ponen arriba. O cuando pasan el amé, otra vez. Se ve una cuestión de... O sea, que él anda cuidando el motor. Él anda cuidando el motor. No, no la cabeza de él. Él anda cuidando. Tú sabes lo que vi yo también. Una joven que iba atrás con el casco. Ella iba detrás. Ninguno lo dio con un casco. Y yo vengo de frente. Yo veo qué van a hacer ellos. Que ya le están avisando que adelante hay a mí. Porque hay uno que se pone adelante a avisarle a todos. Sí, sí. Es una complicidad que se da. La muchacha es la que coló que... Y le estaba... Otra cosa, otra cosa, miren. Otra cosa. Este país es de maravilla, señores. Otra cosa de seguridad. Era ella la que le sacó el casco, no sé de dónde. Y le estaba poniendo el casco. Y entonces como que le quedó así. Y entonces ya llegó a donde lo tome. Otra cosa de seguridad, señores. De lado. El que se monta en un motor. Si tú andas en un motor con otra persona detrás. Debe de tener también caso. Porque si yo ando con... Yo tengo... Si yo ando con usted. Si yo ando con usted. O con Amado, o con cualquiera. Amado, tú vas a pertenecer al ama. ¿Eh? Ya tú vas a pertenecer al ama. Amado, va para allá. Entonces, si yo ando con usted. Y tenemos un accidente. No solamente voy a tener lesiones. Yo también voy a tener lesiones. Y un motor y también. Doctor. Amado, Francia. A propósito de que usted ha dicho. De que en la ruta, ¿verdad? Hay un capitán de ruta. Sí. Una barredora. ¿Quién lidera el grupo? Y una pregunta. Ustedes no toman, ¿verdad? Andan en la calle. Sí, sí, sí. Tomamos. Ellos se hidratan y muy bien. No, no, no. Espérense. Porque si le digo. No me hable de hidratar. Si te hablo de romo. No, no, no. No me hable de romo. Y la cerveza no hidrata. Oye, si le digo que no. Ustedes saben que es una cultura dominicana. Tú parate en un sitio y tiene calor. Bebete una cervecita. Lo que nosotros no permitimos. Fuman puro. Espérense, espérense. Lo que nosotros no. Importante. No, no, claro que sí. Vamos a verlo. Si te digo que no. Te hablo mentira. Y no estoy aquí para hablar mentira. Se toma uno su cervecita. Cuando llega a un sitio. Para refrescarse. Para qué sé yo qué. Pero de ahí para allá. De ahí de tú andar borracho. El que se emborrache o algo. Con nosotros le quitamos el motor. Claro. Correcto. No peleando. Es seguridad no solamente para él. Claro. Si tú te montas en un motor en un grupo. Borracho también puede le girar a uno. Pregúntame, le pregúntame. Doctor. No discuten ustedes. No se esquilla uno. Me voy. Estoy en vámonos. Me voy solo. Como en todos los grupos y en toda la familia. Yo estuve. Yo supe de un cuento. Como en todo. Mira, yo supe. Yo me imagino que este seguiría varias veces. Varias veces. Por eso que lo está preguntando. A mí me dijeron de un miembro. Un miembro del grupo. Del grupo. En Bonau. Mi saludo a Rambo. No le voy a decir más nada. Mi saludo a Rambo. Claro. Un saludo a Rambo. A Rambo. Esta es una entrevista de viernes, señores. Amena. Tengo que hacer la pregunta a las chicas ahora. Que los viernes se hable siempre de algo. Sí, sí. Una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes las mujeres dentro de ese grupo de hombres? ¿Y cómo la tratan ellos? Párate, Zaira. Párate, Zaira. Para que yo te vea. Párense, párense, muchachas. Búscale un micrófono ahí a la chica para ver si. O si quiere venir. Porque es interesante. Sobre todo en este tiempo donde se habla de respeto, la igualdad. Ahí está. El hecho de que antes tú no veías una mujer metida en un grupo. Sí. Bueno, nosotras las mujeres. Mi nombre es Zaira. Buenos días. Zaira. Sí, Zaira. Nosotras las mujeres nos sentimos maravillosamente bien. Porque esto es un club hermanos. Todos somos hermanos. Los hombres, a nosotras las mujeres nos cuidan, nos quieren. Las respetan. Nos protegen. Y sobre todo nos respetan. Porque nosotros es, nuestro lema es hermanos para ser hermanos. Y tienen pareja, las parejas no se ponen rodonas porque. Sí, yo tengo mi esposo. Mi esposo también es Pai. Ah, bueno, que siempre va. Siempre va como en pareja. Ella es mi hija. Abro. Ella es menor de edad. Como es menor de edad, ven por aquí. Usa ese otro que dice John. Que quiere decir joven. Que quiere decir joven. O sea, que acaba todo en este está establecido. Ella tiene su pequeña moto. Mientras tanto, para iniciar. Ya luego, pues entonces le pasa una moto más grande de alta fila. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es bueno. Esto es una familia. De 14 años ya ha cumplido. Anda conmigo también. Mi esposa también. Ah, pero muy bien. O sea, la vestimenta que a mí me toca, le toca también a la esposa mía. Doctor, una preguntita. ¿Cuántos miembros hay en República Dominicana? Más o menos. Un estimado. Nosotros somos ocho capítulos. Bávaro, Higüey, La Romana, Santo Domingo, Distrito, La Vega, Santiago y Jarabacoa. Somos ocho capítulos a nivel nacional. Se juntan. Y cada capítulo tiene aproximadamente entre 15 a 21 miembros. Pero hemos hablado. Pero tú tienes que calcular que a esos 15 miembros se le suma la esposa o la novia, el hijo. Porque uno que es el titular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Exacto. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Si nosotros vamos a Santo Domingo a una actividad de nosotros oficial. Se llama oficial cuando es convocada por el club entero. Nos paramos, por ejemplo, en Controva y nos juntamos con la gente de La Vega. De la zona. Si vamos, si seguimos y hay amigos en Bonao, los recogemos en Bonao. Ya nos vamos juntando más. En Santo Domingo nos juntamos. Si es para el este que vamos, ahí nos juntamos con la Romana. ¿Cuántas rutas tienen este fin de semana? Vamos para la Isla Saona mañana. Mañana vamos a estar en Isla Saona. Nos montaremos en Catamarán a las 9 de la mañana. Pernotaremos en La Romana en la noche, en un hotel. Y ya el domingo hay una rodada. Pues La Romana, Higüey, Seibo, El Seibo, Otomayor. El delivery no puede ir para allá. Pero ustedes montan los motores en el Catamarán. No, no, no. Los motores quedan en el parqueo y nos vamos en un Catamarán. Volvemos, montamos los motores y nos vamos a la Romana. Ah, bueno. ¿Cuánto y no los favoritos? Entonces, miren, el que quiera dar una vueltacita, yo le aprieto uno. A mí me gustan tanto los motores que yo los fabrico. Sí, oye. El doctor tiene por, además de su profesión, tiene por afición las motocicletas. Ya. Y él modifica motores. O sea, fabrica motores. Esto es un club para todos. Miren, nosotros tenemos en el club 21 miembros. Pero dentro de los 21 miembros, habemos tres cirujanos. Hay cinco ortopedistas. Tenemos un ingeniero, un ingeniero en Cotuí. Otro ingeniero que trabaja en la barri. Dos ingenieros que trabajan en la barri. O sea, casi somos todos profesionales. Es un club élite. No, no, no. También, no. También tenemos, mira. Obviamente el motor, cuando tú le dices el precio de la moto, tú dices, no, mejor compro una Jeep. ¿Qué va? ¿Qué va? Mira, tenemos mecánicos, tenemos un muchacho que hace, ¿cómo se llama esto? En taller industrial, un tornero. Tenemos, tenemos de todo. Hay de todo. Doctor, entonces, en ese sentido, yo siempre me voy por en el aspecto social y la ciudadanía en sí. Sí. Nosotros hemos visto, y me voy a limitar acá en San Francisco de Macorís, el desastre que hay con el tema del tránsito. ¿Qué puede usted decirle a todas esas personas que nos están mirando en este momento con la responsabilidad vial? Comencé con eso. Comencé mi, 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 esta actividad diciendo de la responsabilidad que hay que tener con la moto. Eso es lo primero, responsabilidad. Usted sabe que se va a montar en un vehículo que es un proyectil, que en cualquier momento le puede hacer daño a otro. Por eso yo le digo a muchos muchachos que andan en las, en la moto grandeta, los tres levantando y eso, y si pasa tu niña, o si pasa tu mamá, o pasa tu abuelita, y tú la enviste y la matas, ¿cómo tú te sentirías? O sea, que hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar conciencia. O sea, que ese es el principal motivo de nosotros estar aquí, el uso de casco, respetar la vía y conciencia al manejar. Oye, lo que la gente tiene que entender, la gente tiene que entender que la motocicleta se mantiene, se mantiene equilibrada por la confluencia de dos fuerzas, centrípeta y centrífuga. Si esa fuerza, si una de esas fuerzas se rompió, por alguna razón, el tipo va para el piso. Esa es la realidad. Por eso la motocicleta es un vehículo que te da mucha libertad, sumamente libre uno se siente en una motocicleta, pero hay que respetarla, porque al mismo tiempo es un vehículo peligroso si tú no lo respetas. Si tú respetas la motocicleta, si tú actúas como un verdadero ciudadano, responsable, encima de una motocicleta, tú no tendrás un vehículo. ¿Usted quiere decir que hay que coger clase de física antes de uno? Tú estás hablando de las fuerzas centrípetas. No, las fuerzas centrífugas es la que va del centro hacia afuera y la centrípeta viene desde afuera hacia el centro. Cuando se juntan, permiten que la motocicleta que tiene dos partes no haga eso. Hay equilibrio. Exactamente, esa es la idea. Por eso si la rompe por alguna razón. Déjenme contarles esto. Hace como un año y algo, uno de nuestros integrantes, el doctor Suriel, que es ortopedista, veníamos bajando de Nagua, para que le quede en la mente a todos, veníamos bajando de Nagua y un motorista borracho, de frente a él, se le estrelló a él y él tratando de esquivar al motor borracho, tuvo un accidente y se disparó por delante del motor y cayó de cabeza. Se fue de cabeza por delante. Está vivo por esto. Está vivo porque tenía un casco de esto. Porque pidió el conocimiento como por cinco minutos, no sabía dónde estaba. Llegó lesionado con una lesión de clavícula, me parece que fue al materno, el trabajo en el materno y duró varios días internos. Se salvó por el casco. Hay que cuidar. La dama tiene el micrófono, si va a tener un mensaje final. Ok. Sí, diferente. Yo quiero escucharles ahora, por ejemplo, que usen el casco, porque el casco no es un lujo, eso es una protección y es una necesidad. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Excelente, felicitar al equipo. Esperamos que le vaya muy bien, que sigan disfrutando. Esperamos luego encontrarnos en algún punto, en algún momento. Les encantamos también que ustedes se animen también a rodar, para que vean, se sienta la libertad que se siente. Sí, sí. En este periódico. Esa es nuestro amigo caballo ahí. Nosotros tenemos nuestra casa club, nosotros tenemos nuestra casa club en la calle Restauración, esquina Padre Brea. Ahí está el club. Vamos a, muy bien. Vamos a apretarle una moto al chamo un día de esto. Al chamo le encanta. Está loco por montar. Cuando él quiere. Vamos, vamos para Valle Ibe. Yo tengo varios. Mi familia y yo, por cuestión de volumen, nos vamos en el vehículo, pero te pongo mi moto a disposición por si quieres. Ah, bueno, ahí. No me estoy acuando, ¿es de norma? Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y decía, felicitarlos por las normas y el comportamiento que tienen muy claro de cómo debe de ser el manejo en la carretera. Ahora que ustedes puedan inteligir un plan que desde la posición de motociclistas responsables, de manejo responsable, puedan armar una actividad con el Intran, fíjese, y que haya una interacción de que el motor no es para maniobrar, que las maniobras se hacen en los circos y en los lugares adecuados. Y en los lugares adecuados, que ya para disfrutar de la moto, debe hacerse con responsabilidad. Yo le propongo eso. ¿Qué quiere decir? Hay algo más que quiero exhortar a las personas, es que aceptamos personas también que no tengan motores, entran como asociados. Ya. ¿Entiendes? Pero se siente la hermandad y puede rodar. Esos pueden ir de apoyo en sus vehículos, ¿no? Sí, sí, como de apoyo o se va con uno mismo también, no hay problema con eso. Perfecto. Bueno, señores, Latin America Motorcycle Association, así se llama. Sí, así es. Señores, la gente de Lama estaban aquí. Así es que gracias a ustedes por venir y, por supuesto, a la orden siempre, sobre todo. Muchas gracias. Si la asociación decide realizar algunas actividades tendentes a manifestar el tema de la seguridad vial, sobre todo la seguridad del motociclista. El 70%, el 73% de los accidentes de tránsito está relacionado con una motocicleta en este país. Y la muerte, el 64% de los muertos en accidentes son motoristas. Entonces, eso hay que ponerle atención. Gracias. Sí, pero eso es en motos pequeñas, no motores grandes. ¿Eh? El índice más bajo en el país en accidentes, en el tipo de motor de nosotros, somos nosotros. Porque el que anda en esos motores, y sobre todo si está en un club, tiene conciencia de lo que va a hacer. Para nosotros la seguridad es... Y andan organizados, como dice Yerian, es verdad. Bueno, señores.